... Esta composición musical que nos acompañaba precisamente para dar un poco de clima a este evento, a esta ceremonia de entregas de la bandera de la paz lleva precisamente el título de lo que sería el motivo por el cual se realiza esto Un alma para el pueblo y a través de ello le damos la bienvenida a todos y nuestro agradecimiento por compartir este momento Esta entrega de diplomas a la Fragata Ara Libertad y a los buques Museo Fragata Ara Presidente Sarmiento y Corbeta Ara Uruguay que a partir de hoy serán Embajadas de Paz Mil Vileños de Paz y la Fundación Paz Ecología y Arte son quienes llevan esta campaña adelante y el proyecto es precisamente para despertar conciencia de paz y unidad estableciendo Embajadas de Paz desde la Antártida a Alaska para que la paz nazca y brille desde el Polo Sur hasta el Polo Norte El proyecto precisamente se denomina Mil Banderas para Mil Escuelas, Organizaciones, Instituciones y Personalidades y aquí recordamos que la primera bandera fue entregada a la Escuela Número 38 Julio Argentino Roca en la Base Esperanza de la Antártida Argentina creo que esto realmente merece nuestro reconocimiento a través del afecto de nuestro aplauso es una de las actividades propuestas en el marco del proyecto Construyendo un Mundo Mejor declarado de interés nacional por la Presidencia de la Nación resolución número 236 de interés educativo por el Ministerio de Educación resolución número 95 el auspicio institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resolución número 011 todas de este año y está acompañando el Comité Internacional de la Bandera de la Paz Organismo No Gubernamental de las Naciones Unidas se cuenta con el auspicio de America Center of Science and Society Graduate Center la City University of New York Nicolás Redis el Museo de New York Organización Panamericana de la Salud Club de Roma Capítulo Argentino y aquí adhiere y colabora intensamente la Dirección General de Cultura de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación aquí contamos con la presencia de su Director General Don Pedro Maravini también el Señor Secretario General de la Armada Contralmirante Don Eduardo Castro Rivas a quien ya si no le parece mal lo invitamos a que nos dé las palabras de bienvenidas ¿Sí? Buenos días a todos quienes nos acompañan este día a bordo de esta histórica fragata Presidente Sarmiento en primer lugar en nombre de la Armada y el personal como Secretario General de la Armada deseo agradecer a representantes de la Honorable Cámara de Senadores de la Honorable Cámara de Diputados Secretario de Cultura de la Honorable Cámara de Senadores aquí presente autoridades del Ejército Argentino de la Armada organizaciones no gubernamentales fundamentalmente en primera instancia a mil milenios de paz y autoridades provinciales municipales señoras, señores y especialmente a los chicos que están en el fondo que en realidad todo este evento tiene que ver con ustedes más que con los que estamos acá adelante o sea que si nos van a atender un ratito esto es un legado para ustedes o sea que realmente en honor de la Armada Argentina quiero darles a todos la bienvenida agradecerles por haber pensado que la Fragata Libertad buque Escuela de la Armada Argentina embajadora de nuestro país que la Fragata Sarmiento un museo que fuera también buque Escuela de centenares de promociones de marinos y la Corbetta Uruguay que cuyo ícono histórico ha sido el rescate hace más de un siglo de una expedición en la Antártida con un barco de madera y fue totalmente exitoso que puso en renombre a nuestro país en el mundo desde estas latitudes quiero darles a todos especialmente la bienvenida y es un placer tenerlos con nosotros y muchísimas gracias por todo nuevamente gracias entonces por las palabras al contraalmirante don Eduardo Raúl Castro Rivas que es quien nos recibe aquí con los brazos abiertos y muy especialmente a todos los chicos como él mencionaba que están participando en esta ocasión se ha de proceder entonces seguidamente luego de estas palabras a la entrega de la bandera de la paz al buque Escuela Fragata Ara Libertad oportunamente vamos a convocarlo a recibir al capitán de navío don Guillermo Tiburec porque cuando toma esta bandera asume el compromiso de portar y difundir un mensaje de paz en su recorrido por los mares del mundo y transmitir este compromiso a sus sucesores también la entrega de la bandera de la paz a los buques museo Fragata Ara Presidente Sarmiento y Corveta Ara Uruguay vamos a invitar en el momento a recibir a su director capitán de navío retirado en servicio don Carlos Alberto Zavalla quien ha de asumir también el compromiso de difundir su significado y de esta manera contribuir con la cultura de paz invitamos entonces a la profesora Inés Palomeque como presidenta de Mil Milenios de Paz Proyectos Cultura de Paz de la Fundación Paz Ecología y Arte también a entregar estas banderas por favor capitán de navío don Guillermo Tiburec y por favor capitán de navío retirado en servicio don Carlos Alberto Zavalla también acérquense a recibir esta bandera que también acompañan con un diploma para que quede también un placer de la elección que está mostrando en estos momentos el capitán de navío Guillermo Tiburec y recibe a continuación en estos momentos bueno este momento siempre es muy emocionante para mí así que a veces la voz me falla o la emoción me supera no sé cómo es y les estoy dando la espalda pero embajadas de paz Fragata Ara de Libertad Busca el Museo Fragata Sarmiento Presidente Sarmiento y Corbeta Ara Uruguay Mil Milenios de Paz y Fundación Paz Psicología y Arte les hacen entrega del diploma y de la bandera para que puedan cumplir su misión o su compromiso que es difundir por todos los mares del mundo un mensaje de hermandad ese mensaje como dijera Nicolás Roerich es para que la cultura nos una a todos los pueblos por eso él dice donde hay paz hay cultura y donde hay cultura hay paz y esta es un poco la misión que siempre tiene tanto la Fragata Libertad como el Buque Sarmiento ¿verdad? difundir la cultura nuestra de esta manera queremos hacer entonces entre todos posible la construcción de un mundo mejor un mundo apto para niños un mundo donde todos podamos ser hermanos hermanos en la paz hermanos en el amor sabemos que en sus manos estará a buen resguardo ustedes van a poder entonces contribuir en la cultura de paz y ayudarnos a todos a que este mundo sea un mundo de paz este preciado símbolo tiene principios y valores como el respeto el amor la unidad la paz honestidad ética colaboración y solidaridad ha sido consagrado a los cuatro vientos a las cuatro direcciones a los cuatro puntos cardinales y a las siete direcciones este símbolo tan preciado por todos nosotros ahora en manos de ustedes seguramente nos van a antecer deseamos para ustedes que la vida los proteja que los acompañe y guíe sus pasos para todos ustedes y para los presentes y aquellos que visiten estas naves les deseamos a todos que la paz prevalezca en la tierra y en el corazón de todos los hombres y vamos a invitar a que se acerquen Juan Manuel Plante y Guadalupe Plante para interpretar el himno del proyecto Samná Mensajeros de Paz por favor un partido un partido un partido un partido un partido zwei y four un partido con loca Venimos, ganemos la paz, venimos en paz Desde Argentina cruzando los mares en busca de paz Por todos los pueblos, por todos los hombres, venimos la paz Desde Argentina hablemos de paz, venimos en paz Que todas las tierras, los mares, los vientos se cubran de paz Que todas las manos se eleven unidas, hagamos la paz Vivamos en paz Para el hombre, libertad, redorosa, vida en paz Hacemos la paz, venimos en paz Desde Argentina cruzando los mares en busca de paz Por todos los pueblos, por todos los hombres, hagamos la paz Hacemos la paz, venimos en paz Gracias Gracias Guadalupe, gracias Juan Manuel Y a ustedes también chicos de la Escuela 4 Enrique Vance del Instituto Bernasconi, a la directora Graciela Izaguirre Como así también a los que vemos ya con los atuendos típicos A esta gente que representa el Instituto de Folclore de Avellaneda Muchas gracias a todos por esta participación Nos resta también agradecer a don Roger Fernando Gutiérrez Díaz Sobrino de Manuel Díaz Rubio, promotor de Trimaran Samna, mensajero de paz Y al señor Sergio Esquivel, autor de tan bella canción A todos, muchísimas gracias por esta participación Bien, y ahora la Armada Argentina Invita a todos los presentes a compartir un vino de honor Por estas distinciones recibidas Los chicos no, vino de honor no Los chicos tienen su refrigerio abajo También tienen algo muy especial para ellos Que le ha preparado la Armada Argentina ¿Querés decir algo más, Inés? Vení Bueno, ahora que ya terminó la ceremonia Y con mi genio yo no puedo Así que quiero agradecerle a todos sinceramente El esfuerzo que ha hecho el Senado, la Armada, Coral A todos ustedes que colaboraron A quien nos acercó a estas dos maravillosas Que es María de la Palco A quien nos acompaña desde siempre con los chicos Con las banderas A todos, a todos Muchas gracias porque esto no lo hace una persona Ni una organización Lo hacemos todos Y es así de esta manera Mostrando al mundo que podemos pasar momentos de paz Y estar unidos justamente Porque somos hermanos Hermanos de paz Señor director general de cultura De la presidencia del Senado de la Nación Don Pedro Maravini Adelante Bueno, buenos días a todos Gracias por acompañarnos Yo quiero personalmente agradecer En nombre de la institución que represento Que es nada más ni nada menos Que el Senado de la Nación Donde hay que trabajar Muchísimos por los temas de la paz De estos Las señoras de Mil Milenio Conocen muy bien A quienes nos han recibido hoy Aquí en una de sus casas Porque en realidad Esta bandera de la paz Es para tres de las instituciones Que navegan O que navegaron nuestros mares O nuestros ríos Una cosa muy importante Quiero decirles Sobre todo a los chicos Que están allí Y que recién los veías Hacer una seña Relacionada con el tema Del corazón y de la paz La verdad que desde que conozco En mis funciones A Coral y a Inés O Inés y Coral Nunca sé quién poner primera Porque las dos son incansables Luchadoras y trabajadoras Por este tema No he hecho Perdón La palabra no es luchar Porque ellas me retan Cada vez que yo lo digo Y se los digo siempre Porque la verdad Que se me va Me escapa Exactamente Hay que pacificar De otro modo Usando otras palabras Pero bueno Es precisamente allí Donde hay que poner atención Y empezar a trabajar Hasta cambiar Específicamente En nuestro lenguaje Decirles Que ellas son Verdaderamente Unas impulsoras De un proyecto Que es un proyecto Más que importante Y que va mucho más allá De estos actos Es un proyecto Que ellas manejan Desde el corazón Y con una gran voluntad De entrega Prácticamente imposible Decirles Desde el lugar Del hacedor De la cultura Miren No podemos No queremos Lo único que Hacemos Es con toda la humildad Que nos caracteriza Y dentro del ámbito Y en la forma En que podemos Es acompañarla Tienen un proyecto Maravilloso Que yo se lo quiero contar Que ya no lo han dicho En este momento Que es un proyecto Que tiende A trabajar Y a unir A todas las intendencias De nuestro país Bajo la bandera De la paz Como embajadores De paz Ese proyecto Sin ninguna duda Acabo De muy corto plazo Y seguramente Quienes son autoridades En este lugar Y aquellos que no lo son Lo acompañarán Es un proyecto Que va a redundar En beneficio Hacia un A un concepto De cultura De paz Extraordinario En nuestro país Y gracias a Dios En este país Que vivimos en paz Yo les agradezco Mucho a ustedes Estar aquí Pero particularmente Les pido Que cada vez Que mil milenios Golpee una puerta Allí estemos detrás Para decirles Estamos con ustedes Gracias Bueno por supuesto Terminada La ceremonia No queda menos Que agradecer Quisiera Hacer una Un reconocimiento No tuve la deferencia De hablar de También de representantes De la policía Judicial aquí presente Y seguramente Me habré olvidado Porque el vocativo Estaba armado Muy como esta ceremonia De corazón O sea que entiendo Que aquellos Que no han sido Considerados O nombrados Particularmente No ha sido Otro objetivo No ha sido Producto De una falta De afecto Sino quizás Por una falta De conocimiento De cada uno De ustedes Pero Yo quisiera Si me permiten Todos hablar Y a mi también Uno también No puede Con su genio Uno lo ha aprendido En prueba de años En prueba de años Y como dueño De casa Que me corresponde A mi Quisiera Con un Brindis Brindar por la paz Y es Muy interesante Lo hemos hablado Bastante Con la señora Inés Y con Coral Nosotros Somos Fuerzas Armadas O sea que En realidad No defendemos Digamos La paz Solamente Y la Declamándola Muchas veces Debemos de poner El cuerpo Para que esa paz Exista Entonces Nos sentimos Muy orgullosos De que se reconozca En quienes Han jurado Inclusive Dar la vida Para defender Nuestra patria Y para esta paz Que se nos tenga A consideración En este momento O sea que En aras de quienes Han puesto Alguna vez Su cuerpo Por la paz Y por este Reconocimiento Les agradezco Y les propongo El brindis Que haremos En un instante Muchísimas gracias Gracias Aplausos Los hijos ¿Tienen banderitas? Sí Arriba Todas las banderas Entonces Todas las banderitas Arriba Estamos todos Por la paz Están en el sueño Y los hijos Y los hijos Y los hijos Y los hijos Van a salir Donde las banderas Gracias. Soy el capitán de navío Carlos Alberto Zavalla, director de los buques Museo Fragata Ara Presidente Sarmiento y Corveta Ara Uruguay. Para nosotros es una satisfacción recibir este reconocimiento del buque como Embajada de Paz, de los dos buques cuya dirección ejerzo, que han tenido una senda maravillosa por los mares del mundo, mostrando nuestra bandera argentina y haciendo conocer nuestro país a lo largo y ancho del mundo. La Corveta Uruguay fue heroína de una gran hazaña que fue ir a la Antártida en una misión humanitaria. Fue un buque que formó la escuadra de Sarmiento, la primera escuadra que estuvo en nuestro país, construida en 1874. Y a lo largo de su extensa trayectoria, hizo muchas misiones humanitarias y muchas misiones para defender los intereses de nuestro país. Como militares, como marinos, nuestra misión es preservar la paz de una forma distinta, como dijo el almirante Castro Rivas. Nosotros debemos estar preparados para enfrentar los peligros y de esa forma desalentar a quienes quieran correr aventuras con nuestro país. Entonces, esa es nuestra misión. Esa fue la misión de este buque escuela a lo largo de 38 años, en los cuales formó los oficiales de marina, adiestrándolos en el uso de las armas, para que estuvieran preparados para cualquier contingencia. Gracias a Dios no hizo falta que este buque interviniera en acciones bélicas. Pero eso también se debió a que estábamos muy preparados para enfrentarlas cuando hiciera paz. Entonces, esa es nuestra contribución a la paz. Estar bien preparados para cumplir nuestra misión. Bueno, entonces, este reconocimiento, este acto tan emotivo, nos llena de orgullo. Hemos cumplido nuestra misión y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Soy el capitán de navío, Guillermo Tiburet, comandante de la Fragata Ara Libertad. Como comandante de la Fragata Libertad, buque escuela de la Armada Argentina, una de las tareas principales que tiene es la formación de los futuros oficiales que van a integrar la plana mayor de los buques de la Armada Argentina. Para nosotros es un honor llevar la bandera de la paz dado que la Fragata Libertad a lo largo de los puertos que recorre y de los países amigos que toca transmite su mensaje de paz y de amistad del pueblo argentino hacia cada uno de los distintos recodos de nuestro querido mundo. Muchas gracias. 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 y la Federación Latinoamericana de Puebla. ¿Cómo se dice el juez federal? Pues, no, fue penal. Bueno, desde hoy queremos justamente echar un poquito más bien porque en realidad todos necesitamos justicia, a ver si fuera de paz. Estamos muy felices porque creemos que este viaje inaugural de la Bandera de la Paz en la Fragata Libertad va a traer mucha armonía y mucha paz al mundo porque como embajada de paz que es la Fragata va a ir llevando y trayendo paz y eso nos parece increíble. Tal vez un día no tenga que navegar nunca más. Esperemos que siempre llevemos y traigamos amor, paz, que es lo que somos en definitiva. Solamente que hay que dejarlo salir en los mares, en los cielos, en la tierra. A veces nos cuesta. Pero no es imposible. sobre el sector hace que toda la gente parte del Estado desde Ciudad y la Fragata se territoria en el pueblo De dos lugares Por cierto. ¡Gracias! ¿Qué se siente con el hijo viajando allá? Es una emoción muy grande Una gran emoción La primera vez que vive este hijo La primera vez ¿Y sabe que en este primer viaje que hace su hijo Es la primera vez que la fragata lleva la bandera de la paz? ¿Ah, sí? No, no, nunca la he visto En el primer viaje de su hijo La fragata está llevando la bandera de la paz Agradezco mucho Mucha felicidad por todo y que vaya bien ¡Gracias! 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 Con toda la emoción y con toda la luz De este gran símbolo Que por suerte Los ha acompañado y nos acompaña ¡Gracias! 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 Llegó con todo, flameando, e inspirando la paz. Mi nombre es Ignacio Molina, soy teniente de navío, integro la plana mayor de la fragata Libertad, Buca Escuela. Mi función soy jefe de una división, División Delta, y aparte soy el oficial de enlace de la fragata Libertad. Mi función primaria y principal como oficial de enlace es justamente realizar el enlace previo a acceder puerto o tocar puerto, según el itinerario de viaje que se nos ordena. Dentro de esa función es justamente el enlace previo antes de que el oficial coordinador tome las funciones específicas de coordinar nuestro arribo a ese puerto y va desde la comunicación con los oficiales de enlace de ese país a visitar, tanto con los embajadores, con los agregados de fuerza, y dentro de esas funciones que me dio el señor comandante, estuvieron implícitas también las comunicaciones que he realizado con la señora Coral, de Mil Milenios, con la señora Victoria, embajadora de la Paz de Colombia, y la comunicación también con Ernesto Piana, que fue el embajador de la Paz puesta en funciones en la ciudad de Ushuaia. No es nada fácil porque a veces en navegación y en alta mar uno se tiene que comunicar vía satelital o vía UHF radial. Pero bueno, por suerte hemos tenido una muy buena triangulación, tanto coordinando la visita y la anunciación de próximas visitas a los puertos donde hemos arribado, como también el envío de material fotográfico para que en tiempo real pudieran hacer público las imágenes de la bandera de la Paz a bordo de la Fragata Libertad, como fue el caso de Cartagena de Indias en Colombia y como fue el caso de Ushuaia, ya que el mismo día de arriba a esa ciudad, a la noche estaban pasando por el canal oficial de la ciudad de Ushuaia las imágenes de nuestro arribo, más un compilado de fotografías de prácticamente toda la etapa de navegación incluso hasta la ciudad de Ushuaia. A partir del 28 de mayo de este año inició el 42º viaje de instrucción de la Fragata Libertad para terminar de formar a los guardiamarinas, que son los futuros oficiales de la Armada. En este viaje en particular llevamos a bordo la bandera de la Paz. Digo particular porque tanto en nuestro ámbito militar como en el ámbito náutico en general, llamaba mucho la atención a aquellos que no estaban familiarizados con la figura de esta bandera. Hay que tener en cuenta que nosotros en navegación llevamos muchas banderas. Lo mismo cuando entramos a algún puerto que enarbolamos toda la Fragata, más aquellas identificaciones y banderas de seguridad náutica. Y dentro de ellas había que buscar algún lugar específico que no causara ningún tipo de confusión en cuanto a seguridad náutica. Pero para sorpresa de la mayoría, en algunos puertos ya tenían conocimiento de este tipo de bandera y sobre todo y más en el puerto de Valparaíso. El primer lugar donde fue, el primer puerto donde fue enarbolada la bandera fue el puerto de Mar del Plata, que fue nuestro itinerario del primer puerto a tocar. Luego siguió el puerto de Río de Janeiro, en la bella de Guanabara. Se sacaron varias imágenes con el pan de azúcar de fondo, la de Cristo. Y una vez tomado puerto, obviamente la bandera de la Paz formó parte de todas las banderas enarboladas reglamentarias que tiene la unidad. Dentro de la normativa que tiene este buque, cada vez que toma puerto, se permiten tener visitas a bordo, o sea, visitas del público en general, lo cual ese público pudo apreciar, pudo observar y pudo aquel que no estaba en conocimiento de esta bandera, preguntar a qué se refería, con lo cual la tripulación que ya estaba al tanto, podía dar detalles de su fin. Esto pasó en Río de Janeiro, se volvió a repetir en el puerto de Recife, siempre hablando del puerto de Brasil. En lo sucesivo, en Surinam ni Guyana, si bien no se tomó puerto por una cuestión técnica de calado, la bandera también estuvo enarbolada en los días de fondeo de esos dos puertos. Luego pasamos a La Guaira, hicimos la misma temática en La Guaira de enarbolar la bandera, y ya en La Guaira tenían conocimiento del significado de la bandera. En Cartagena de Indias, es un puerto muy llamativo, muy importante, y un puerto donde están muy acostumbrados a recibir distintas fragatas de este tipo de buque escuela del mundo, es un paso casi obligado, es donde allí no tenían mucho conocimiento, es el lugar donde recibí la visita de la Señora de Victoria, que venía siendo una escala de vía Valparaíso, así que se anunció, la pudimos recibir, estuvo a bordo compartiendo una charla muy agradable, pudimos compartir las fotos que ya habíamos sacado en puertos anteriores, ella nos dio material muy interesante de lo que respecta al significado de la bandera de la paz, del pacto, aquel pacto de 1936, y imágenes también de su familia, porque ella viene de sus abuelos, también navegantes, marinos, fue un encuentro muy agradable. Y luego continuamos para Guayaquil, previo al paso del Canal de Panamá, donde también hay imágenes muy interesantes de la maniobra esa que duró casi todo el día. En Guayaquil fuimos recibidos también por el otro buque, el Guayas, que es el buque escuela de ese país, también con las mismas preguntas que teníamos en puertos anteriores del significado de la bandera, que si bien ya la tenían vista en algún que otro documental, era la primera vez que la veían en un buque escuela. Luego continuamos en el puerto del Callao, en Perú. Del Callao hicimos un breve pasaje y una ceremonia en la Bahía de Paracas, en la conmemoración de 191 años del desembarco del Libertador General San Martín, para libertar aquel país, y continuamos por los puertos de Chile. El primer puerto fue Valparaíso y luego Punta Arenas. En Valparaíso, en el momento de zarpar de ese puerto, fuimos con todas las embarcaciones que normalmente acompañan a la fragata a la entrada y a la salida de cada puerto. Dentro de todas las embarcaciones menores que nos acompañaban, se incorporaron dos embarcaciones que llevaban la bandera de La Paz, haciéndonos los saludos de rigor. Bueno, la bandera de La Paz siguió navegando con nosotros, por los canales chilenos, canales fueguinos, llegado a la ciudad de Ushuaia. En la ciudad de Ushuaia tomé contacto con un nuevo embajador de La Paz. Participamos haciendo un intercambio de experiencias, de fotos, de comentarios, de ver algún que otro documental, con un hombre que es muy entendido en la materia, es un arqueólogo. Y luego vinimos haciendo el litoral marítimo argentino, entrando en Puerto de San Julián, en Comodoro Rivadavia. Tomamos el puerto de Puerto Madryn, también siempre con la bandera de La Paz en alto. Y luego continuamos en Bahía Blanca. Y por último, y antes de tomar el puerto de Buenos Aires, una visita al puerto de Montevideo, donde también se colocó la bandera. Llamó mucho la atención tanto al personal que, como ya digo, que pertenece a la institución, como al público en general. Hay que tener en cuenta que en algunos puertos hemos tenido alrededor de 22.000, 25.000 personas de visita que han pasado por estas cubiertas. Así que aquel que no estaba en conocimiento de la bandera, del significado, más o menos se puso en conocimiento con personal propio de la tripulación. En este viaje de instrucción se han producido cuatro nacimientos de esposas, de compañeros que han estado a bordo. Y bueno, esa noticia la hemos recibido en navegación, vía satelital, a veces vía radial. Una vez arribado al puerto de Ushuaia, la primera función que realicé fue tratar de ubicar y conocer personalmente a Ernesto Piana, quien había sido designado embajador de La Paz en Ushuaia. Con él tenía contacto nada más que por mail, o sea, vía correo electrónico. Habíamos ya hecho una previa coordinación de los eventos a realizarse allí en Ushuaia. Así que una vez que tomé contacto con él, que lo hicimos en el centro de la ciudad de Ushuaia, hablamos de justamente la designación de él, que fue ahí en muy poco tiempo. Estaba muy agradecido, estaba muy contento de asumir esa responsabilidad. Cabe entender que él estaba haciendo un trabajo de investigación muy importante para el sur de nuestro país, para el país en definitiva. Y ahí intercalamos un poco, obviamente, conocimientos de nuestros estudios. Él como arqueólogo y yo como historiador. En un punto en común, que es la Antártida. Teníamos muchos conocidos, incluso muchos estudios en común que hemos hecho, pero sin conocernos. Y bueno, una vez que entramos en contacto, acordamos justamente esa noche, era la recepción oficial a bordo de la Fragata Libertad, a la cual yo personalmente lo invité. Y una vez que concurrió, bueno, muy agradecido, lo puso en contacto con mis superiores. Estaba justamente allí el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, el Ambiente de Godoy. Así que, bueno, lo pudo saludar, creo que ya se conocían. El Jefe del Área Naval Austral, también ya tenían conocimiento entre ellos. Y bueno, obviamente, con mis superiores de comando, aquí de la Fragata, digamos, ¿no? El comandante, el segundo comandante. Así que compartimos una muy linda noche de la recepción de la Fragata. Al día siguiente, bueno, él nos invitó, digo nos invitó porque concurrimos con dos oficiales, la psicóloga de a bordo y la oficial Jefe del Departamento de Sanidad. Concurrimos a su domicilio particular, donde él muy gustosamente y muy amablemente nos invitó a cenar. Y bueno, allí quedó un contacto, más allá de lo profesional, de amistad, de lo humano. Seguimos en contacto, nos mandamos informes, anécdotas y vivencias vía correo electrónico. Sé que él, a los pocos días de nuestra zarpada de Ushuaia, él debía concurrir a Roma, donde estaba haciendo unos estudios y algunas entrevistas que debía dar allá. Pero bueno, una vez que esté en el país, que él me estaba poniendo justamente en conocimiento una vez que llegara, íbamos a seguir en este contacto, tanto con Mil Mileños, como con él, como con Victoria, como así con otros tantos que él iba a tener en este viaje a Europa. Y me iba incluso a incluir en esos contactos para que yo de alguna forma le pudiera transmitir las vivencias que he tenido a bordo de este buque Escuela Fragata de Libertad. Se ha hecho en algo particular por primera vez a bordo de un buque, que tenía que ser un buque Escuela Fragata de Libertad, y que puede dar, obviamente, el puntapié inicial para que se puedan sumar el resto de los buques Escuela del continente en primera instancia y, por qué no, el día de mañana, que pueda seguir en otros continentes. La Fragata Sarmiento es un símbolo de la Armada. Más que de la Armada, es un símbolo del país. Porque a lo largo de sus viajes, que comenzaron en 1899, el primer acto importante que tuvo fue que participó del Abrazo del Estrecho entre Argentina y Chile, el presidente Roca y el presidente Razzoli. En febrero de 1899. Fue testigo de ese acto que dio principio a resolver este conflicto entre hermanos, tan grave, tan peligroso en su momento. O sea, así empezó la Fragata Sarmiento a recorrer el mundo. Fíjense que a lo largo de muchos años, de 1899 a 1938, la Fragata fue llevando un mensaje de confraternidad a todos los países del mundo, a todos los mares del mundo, en extensas navegaciones, mostrando cuál era nuestra cultura, mostrando nuestra bandera, mostrando que éramos un país pujante, abierto al mundo, deseoso de estrechar relaciones con todos los países del mundo, aún los más distantes. Cuando las comunicaciones eran una cosa muy difícil. La Fragata Sarmiento llevó nuestro mensaje de buena voluntad a todos los mares, a todos los países del mundo. Fue realmente una embajada de paz. Pero al mismo tiempo, para preservar la paz, cada uno tiene una obligación, tiene una misión. ¿Y cuál era la misión de la Fragata? Era formar los hombres de mar. Formar una marina moderna, una marina poderosa, que se contó entre las mejores del mundo, entre las diez marinas más poderosas del mundo. Como una forma de preservar la paz, hay que estar preparado para cumplir la misión que a cada uno le impone en las circunstancias, le impone su país, su misión. Eso es lo que hizo la Fragata Sarmiento a lo largo de extensas ingladuras por todo el mundo, a lo largo de todos estos años. Entonces, creo que este reconocimiento de la Fragata que ha hecho la Mil Mineños de Paz, es muy merecido. Hablo por la tradición, por lo que hizo la Fragata, no por lo que he hecho yo, que llevo poco tiempo acá. Pero este reconocimiento por la embajada de paz es realmente merecido y estamos muy agradecidos. Desde ese momento, hace ya un año, exhibimos este reconocimiento a nuestros visitantes que en gran número se acercan a nuestro buque. piensen ustedes que en el año que pasó hubo 340.000 personas que pasaron por los buques museo, la Fragata Sarmiento y la Corvita Uruguay. Y además de eso, 25.000 niños escolares han visitado el buque, han recorrido con visitas guiadas en nuestro buque y han podido apreciar nuestro diploma de que estamos muy orgullosos. Este lugar en el que estamos es la Cámara del Comandante. Cuando pensamos que en esta Cámara el Comandante, que era un embajador del país, recibió a las más altas autoridades, los más altos dignatarios de todos los países visitados. En este buque nos han visitado, por ejemplo, el zar de Rusia, Nicolás II, el kaiser de Alemania, el rey Alfonso XIII, presidentes, los más altos dignatarios del mundo han estado en este buque y han podido apreciar lo que eran los argentinos, lo que era la formalidad de la época de los representantes de nuestro país, de la Armada, y se han llevado una idea clara de que son los argentinos todos los que nos han visitado, porque han visto un buque cargado de jóvenes, vigorosos, sanos, entusiastas, y han comprobado de esa manera los visitantes que nuestro país era un lugar de promisión, la tierra de promisión. Bueno, hace un tiempo, llegó al buque una señora con su madre que quería ver un lugar especial del buque, que era la peluquería. Entonces, esta señora resultó ser nada más y nada menos que Patricia Sosa, a quien he visto hace unos días como recibiendo la bandera de la paz. Nada más justo que ella para portar la bandera de la paz con su ejemplo de solidaridad por la obra que lleva adelante. y así como vino Patricia Sosa a buscar donde había estado un antepasado suyo que fue tripulante del buque, llega mucha gente, todos, y son todas anécdotas de viajes, de fraternidad, ninguno trae a colación algún incidente, alguna cosa desagradable que haya ocurrido, que pueda hacer quedar mal al buque y su misión. Entiendo que el buque siempre ha sido aportador de un mensaje de paz y de fraternidad. ¡Gracias!